Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modocarrera con el Eibar Continuamos con la temporada en la Liga Smart Bank En esta segunda división en un mes Que es el de octubre, en el que tenemos muchísimos partidos Los vemos aquí, Ibiza, Mirandes, Almería, Tenerife, Cartagena Y el Real Valladolid Muchos partidos, muchos puntos en juego Y esperemos que, a ver si cogemos una buena racha De ganar 3-4 partidos seguidos Y continuamos en esta lucha que ahora mismo tenemos Por entrar en los puestos de ascenso directo En el episodio anterior, subí a todos los jugadores De hecho, subí a todos los jugadores, ¿lo llega a poner transferibles? No, no llega a poner los transferibles Pues lo voy a poner transferibles Pensaba que lo había hecho, no lo he hecho, pues nada Ponemos transferibles a... Pues básicamente a los jugadores Estos que no... Que subimos el filial para venderlos Los hemos subido para venderlos No hay otro objetivo con ellos Que el de sacar un beneficio económico Que después nos ayude a fichar jugadores Que de verdad sean útiles Este y el último Raúl Morientes Transferible Y listo, todos transferibles Todos fuera Vámonos A ese partido que tenemos contra El Ibiza Llévalo un poco cansado A ver, espérate Mete aquí una sesión de descanso Que están cansados Quítame esto de solo entrenamiento O solo reposo Solo reposo Que están cansados, tío Que descansen ¿Para qué vas a meterle un entrenamiento? Si están cansados ya Que descansen aquí Ahora vuelvo a poner el calendario somenal este Como no tenía Pero para este partido Algún jugador que llegaba así Porque no tenemos mucho físico, ¿no? Hay jugadores que no tienen mucho físico Para estos jugadores que llegaban así regular Pues los dejamos perfectos, ¿no? De forma física ¿Aquí qué? Pues aquí Los que acabo de poner transferibles Que me quieren comentar aquí un par de cositas Me importáis bastante poco Me importáis bastante poco Sí, sí, me decís que estáis contentos Que estáis alegres Pues venga, pues hasta luego, tío Ahí tenéis la puerta a todos, ¿vale? Ahí tenéis Podéis ir Podéis ir tirando Podéis ir tirando, ¿vale? Cracks Venga, hasta luego Que os vaya muy bien Que os vaya muy bien en el club Que venga a ficharos Que espero que exista un club Que venga a ficharos Vale, ¿veis? Ese entrenamiento que he quitado Ha permitido que el equipo llegue En perfectas condiciones Para este partido contra el Ibiza Como mucho voy a cambiar a cantero En la portería Que me parece mejor que Joel Bueno, va a ser mejor que Joel Va a ser mejor que Joel Bueno, chicos Empezamos Ahí va a Ibiza En Ipuruá En casa Por favor, ganemos un partido en casa, ¿no? No Marcado Nono Y ha empatado Tejero Vale Muy bien, ¿no? Bueno, no pasa nada No, no pasa nada No pasa nada Bueno, a ver, ¿me jode? Sí, me jode porque no ganamos en casa, tío No sé qué pasa que no ganamos en casa, tío No sé qué pasa El Mirantes Viene de perder contra el Burgos Lo que vamos a ver ahí Está décimo octavo Ganemos al Mirantes Ganemos al Mirantes Físicamente el equipo Nada, físicamente el equipo está perfecto Y yo creo que lo de Joel y Cantero Lo voy a cambiar ya casi desde el menú Para que se mantenga ya Cantero de titular, ¿eh? Porque Joel me da una pereza increíble Y Cantero, pues tiene más potencial, tío Va a ser mejor Tampoco es que sea un grandísimo portero Pero va a ser un poco mejor No voy a tocar No, no voy a tocar nada No voy a tocar nada, tío Quiero ganar partidos Y estos son los mejores Mirantes e Ibar Vale 1-2 Joder, igualdad de oportunidades, ¿eh? Hemos tirado más, pero igualdad de oportunidades Fransol y Fransol Pues ya está Fransol, Fransol Dos goles, doblete Y a sumar 4 de 6 en estos dos primeros partidos del día de hoy Que además creo que son dos en simulación rápida Antes de enfrentarnos a la Almería Es en visual Porque es uno de los grandes equipos De esta segunda división De hecho, ahí está, ahí está el cuarto Efectivamente Es la Almería el próximo rival Solo le saco un punto a la Almería Solo le saco un punto Oferta de Canadá Jugadores canadienses en plantilla Yo diría que cero Bueno, vamos a dejarla en espera Pero vamos No tiene pinta de que vaya a aceptar una oferta de Canadá No, no tiene pinta No tiene pinta Vale, mucho cambio de posición por aquí Vamos a echarle un vistazo Alguno es el filial, ¿eh? No todos son de estos que he subido para vender Este, por ejemplo, creo que está en el filial Y este tiene buena pinta de Eduardo Nieto Aunque habrá algún cambio de posición Que sí será de los que he subido para vender Tú cambias de posición Vale Si cambian de posición y suben de media Es positivo Sea para quedármelo o sea para venderlo Porque si lo vendo Va a ser más claro Si tiene más valoración Este de delantera extremo Pues no ha subido de media El cambio de delantera extremo, ¿no? Igual no era... Igual me he equivocado yo con ese cambio, vamos, ¿eh? Segundo delantero a MCO Cámbialo Sube un punto Algo mejorado, supongo Joder, ¿cuántos quedan? Por favor, tío ¿He cambiado aquí a 30 jugadores de posición o qué? De delantero a extremo Este sí Este sí era un cambio que había que hacer, ¿eh? Este sí era un cambio que había que hacer Repito, estos jugadores yo no sé si... Algunos están en venta, seguro Algunos de estos están en el primer equipo y es para vender Pero bueno Súbete el rendimiento defensivo Pero creo que este le sube Vale, este le sube un poquito de velocidad al menos Que es lentísimo y el lateral El medio centro defensivo al medio centro Venga, vamos, vamos, vamos Este lo hemos visto antes Pero lo hubo ni antes Poder, sube 8 puntos de media No está mal, ¿eh? No está mal, pero vamos Que son todos para vender El cambiar de posición y subir de media No les cambia el potencial El potencial es el mismo Vale, el potencial es el mismo Sea la posición que sea Vale, pues ya está Rendimiento defensivo Y... ¿Podemos avanzar? Podemos Ahí va la Almería, chicos Cuarto clasificado de la Almería Terceros nosotros Por detrás del Málaga y del Valladolid Y... Cantero Cantero A ver, algún central es rápido 46 de ritmo 37 62 y 53 Madre mía Solo hay uno que pasa de 60 Ya veis De 60 de ritmo Hostias Hostias Sergio Álvarez para jugar de central No está mal, ¿eh? No está mal Pero vamos a mantener a estos, tío Vamos a mantener a Arbilla y a Venancio Vale Cantero a la portería ¿Podríamos poner a Feo Yassir? Podríamos Podríamos poner a Feo Yassir Aunque tampoco es Feo Yassir mejor que estos, ¿eh? A la larga, sí Mira, vamos a poner a Feo Yassir por Corpas Corpas es muy rápido Y podrás salir en la segunda parte Y podrás salir en la segunda parte Y quizá aportarnos algo desde el banquillo Vamos a hacer simplemente ese cambio E iban a Almería, chicos En Ipurua A ver si conseguimos ganar a Almería, ¿eh? Que es uno de los mejores equipos de la liga Tiene a... ¿Cómo se llama el delantero? No, pues no está ¿Sadik se llama? ¿Sadik? ¿Sadik? Algo así se llama, ¿no? El delantero de Almería ¿Dónde está, tío? ¿Sadik? Creo que es Sadik, ¿no? ¿Está en el banquillo? Sadik, ahí está Está en el banquillo Pues no entiendo que sea en el banquillo Ni tampoco entiendo Quien ha elegido los colores Por favor Quien ha puesto los colores De las equipaciones, tío ¿No había otros más parecidos? ¿Cómo no ha llegado Sergio Álvarez? Si tenía el balón delante No lo entiendo Tenía el balón delante Y no lo ha cogido Al descanso 0-1 A mí Timo Gómez no ha jugado muy rara Porque parecía que le quedaba el balón A un jugador mío No ha llegado a cogerla Se la ha llevado el de Almería Ha marcado Samu Díaz Creo que es Lleva el dorsal 30 Que es un jugador del filial De la Almería No sé Vaya jugada de la Almería Golazo Qué buena Ahí está Viene Fransol Vamos 1-2 Estamos ahí Estamos a un gol, tío ¡Vamos! Última jugada del partido Yo no sé si fuera de tiempo incluso Yo ya he dado por perdida la jugada Y el partido Ha marcado a Kechen Madre mía Bueno, 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 bueno El atraco es nuestro El atraco hoy es nuestro El atraco hoy es nuestro Marca a Kechen en 94 Añadiendo 1 Dos oportunidades hemos tenido No hemos merecido empatar Os lo digo de verdad Porque es que es así No hemos merecido empatar Y hemos empatado Oye Cosa que demuestra que este equipo Pues le echa un par de huevos, tío Y aunque no juegue su mejor partido Ahí está Ahí está, tío Ahí estamos Ahí estamos y está La silla está La silla está Esta que va a morir, eh Mira, mira La silla está muriendo La silla está muriendo En fin Chicos Empate Empate Y punto de oro Es un punto de oro Es un punto de oro Lo que hemos conseguido En este partido contra Almería Maravilloso Maravilloso Un punto que la mano Deja de segundos Onda Onda Bien Bien Poca presencia Blanco Lestuc Me dicen Antaliaspor No va a aumentar la presencia Os lo podéis llevar en invierno Se va a ir en invierno, eh Vamos, se va a ir en invierno Seguro 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 porque no va a jugar Franzol Ahora mismo Está hartándose de marcar goles Es el pichichi del equipo Está Llorente Está Stoichkov Está Y otro más por ahí No va a jugar No va a jugar Blanco Lestuc Lo siento, no va a jugar, tío Además Un perfil de jugador Mira, vamos a ver Los atributos de este señor Franzol es un jugador así Más fijo Un 82 Tampoco es altísimo Pero es un jugador más fijo Llorente Es para tirar de centro Un metro 93 Después tenemos a Kike Mide un metro 75 Eso no es rápido Es el más rápido de todos Sorprendentemente Está Stoichkov Que puede jugar de media punta Puede jugar en banda También es más rápido Y después tenemos a Blanco Lestuc Que ni es rápido Y alto Bueno, sí, es alto Pero Ahora eso tenemos a Llorente Ahora eso tenemos a Llorente Si se acaba la cesión de este jugador Un sueldo menos que tenemos que pagar Es así, eh Es así Hay que pensarlo así Porque es que es así Y ahora tenemos partido Y hay varios jugadores así cansados, eh No me gusta eso, eh Va a jugar Laudero Laudero correo a banda cambiada Vamos a poner a Laudero a pie natural Es el sustituto Y en defensa Arbilla-Menancio Arbilla-Menancio Está en regular Estoy mirando la edad No sé para qué estoy mirando la edad De Seita ni del otro Si Si da igual Si son los dos lentísimos Es que Bueno, bueno Seita Pero es que son los dos lentísimos Claro, tampoco No es que Arbilla sea rápido Es que Arbilla también es bastante lento Y después quitar a Ketche Venga, vamos a quitar a Ketche Y vamos a poner al señor Atienza, ¿no? Atienza no era el que tenía así Buen potencial y tal Atienza, ¿verdad? Atienza, Atienza, Atienza Lo tenemos Ahí, Atienza Sí, vamos a poner a Atienza Atienza en la media punta Casi mejor Casi mejor de Expósito Casi mejor de Expósito A la media punta Y Atienza por detrás Vale, movemos un poquito al equipo Se ha olvidado poner a Cantero Voy a poner a Cantero De hecho De hecho, no solo voy a poner a Cantero Cantero ha hecho una buena parada Antes de encontrar a Almería Ha hecho una muy buena parada antes No solo voy a ponerlo Sino que ahora en cuanto salgamos Voy a ponerlo ya de titular Ten y favor, chicos Oh, victoria, vamos Vamos No siempre ganamos, ¿no? No siempre es fácil ganar En esta segunda división De Expósito y Ranani Goleadores Goleadores, goleadores En esta victoria Claro que sí Muy bien, tío Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Y ahora sí Que no se me ha olvidado ya Cantero, titular Cantero, titular Joel ya no hay Aquí ya no hay nada que hacer con Joel Joel tiene la edad que tiene Tiene el potencial que tiene Y es lo que es Y Cantero es el futuro, tío Que no es gran cosa Bueno, no, no es gran cosa Es una realidad que no es gran cosa Pero va a ser el titular, tío Mira, ¿cuánto le ha quedado para subir? ¿Cuánto le ha quedado para subir? Y poner 64 Ander Cantero 11 semanas Me da igual 11 semanas son dos meses y medio, eh No es poco Pero me da igual Va a ser el titular Y ya está, tío Ya he decidido que es el portero titular No hay más debate Victoria contra el Tenerife Nos vamos a enfrentar ahora El Cartagena A ver, ¿el Almería estaba entre los equipos? Sí, ¿no? No me han pegado yo ninguna fumada No, no me han pegado Y el Valladolid Es otro de los equipos Del top Pero antes es Cartagena Cartagena si es rueda de prensa Porque está de los últimos Octavos del título Parece complicado Bueno Fácil no va a ser Fácil no va a ser Pero no me parece imposible Creo que somos candidatos Ahora mismo el líder es el Valladolid Al que nos enfrentamos No sé si después del Cartagena O después de otro partido más Pero estamos ahí, eh Nos vamos a enfrentar ya cerca Contra el Valladolid Y ahí podemos recortar puntos Que nos acerquen al liderato Contra el Cartagena A ver A ver, a ver, a ver Por partes Venancio Venancio tiene un cansancio increíble Echeita está mínimamente tocado Mínimamente tocado, ¿ves? No juega Eso sí Voy a poner a Venancio en el banquillo Porque creo que esto sube la media Para la simulación rápida Creo que es bueno Que Venancio esté ahí Aunque no vaya a jugar Pero creo que es bueno Que esté ahí En cuanto a lo demás Ramani ha sido un poquito cansado Vamos a poner a Feu y a Sierre Y yo diría que poco más Yo diría que poco más Que aquí no hay mucha más historia ya Pues eso Pero Sierre en la banda Burgos en el centro de la defensa Partido contra el Cartagena El Cartagena de Okazaki, eh Un mítico Okazaki Ebar Cartagena Ni Purua Vamos Vamos 3 a 1 Gol de Rubén Castro Rubén Castro no se cansa de marcar goles Ha marcado Silva Ha marcado Akechi Ha marcado Corpas 3 a 1 Chicos Victoria Y otros 3 puntitos Para seguir soñando Con ganar esta Liga Smart Bank Y el Valladolid Que ha empatado Nos quedamos a un punto El Valladolid Sacamos ya 3 al Almería 5 al Málaga Cierto que tiene un partido menos Pero 5 al Málaga 6 al Zaragoza Mira al Málaga finalmente son 4 Al Málaga finalmente son 4 Bien, bien, bien Estamos bien, eh Estamos bien Y si viene ahora un duelo Seguramente el partido más importante De lo que va de temporada Nos enfrentamos al líder Si ganamos Seremos líderes nosotros Con 13 jornadas ya disputadas Estaría muy bien, eh Estaría muy bien En el último partido Se hiciste con una victoria clara ¿Crees que afectará A los ánimos del Valladolid? No, no creo que le afecte Que haya ganado al Cartagena ¿Crees que podréis mantener Este tremendo ritmo? Hombre, de momento Estamos haciendo las cosas Realmente bien, eh Es verdad que estoy haciendo Pocas rotaciones Es una realidad No lo puedo ocultar Pero nos está yendo bien Nos está yendo bien Haciendo pocas rotaciones Por aquí, a ver Cambio de posición Antes de partido Venga, este Sabi Mendoza 52 a 53 Bueno, parece que mejor central Que Carrilero No mucho, pero algo Asenjo de medio centro A delantero centro 42 a 51 Este sí que Este sí que es una mejora significativa Y expósito otro de Carrilero A defensa central De 56 a 57 Pues no es una gran subida Pero como antes Sube algo Sube algo ¡Listo! Vamos al partido Valladolid e Ibar, chicos Valladolid e Ibar Vale Claro No voy a cambiar a nadie Es que no voy a cambiar a nadie Lo de Corpas Y quitarlo antes Para poner a fello así No es que ha funcionado muy bien Juega a Corpas Juega a Corpas Juega a Cantero la partería Equipaciones Entiendo que no va a salir diferente No, aquella es blanca y morada La mía es verde y negra No va a haber colores parecidos No debería haber colores parecidos Chicos Valladolid e Ibar En el José Zorrilla Y voy a esperar a ver los colores No me la vais a liar con los colores, ¿no? No me la vais a liar con los colores Estaría bien que te pusiese una preview Del color que se va a ver en el partido Porque las equipaciones las ves Pero los colores que me van a poner Vale, vale Todo bien, todo correcto, chicos Valladolid e Ibar Partidazo entre el líder Y nosotros Dos segundos Joder No ha llegado, tío No ha llegado Es que es lentísimo Es que es lentísimo El ancio, tío No ha trapar No ha llegado a tapar A Weissman Uy, esta recuperación es buena Ojo, la contra viene Fransol 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 Que viene solo Que es muy lento Se la ha querido dejar a queche, tío No se la deja a queche, tío Qué difícil era dejarse a queche ahí Qué difícil era Contra desperdiciada La última jugada de la primera parte Estamos perdiendo A ver, bueno Ha llegado más Ha llegado más Está teniendo la posesión Pero estamos perdiendo por la pareja Venancia Arbilla Ostras Esta puede ser buena Claro que sí Esto es go Con Corpas ha sido Sí, Corpas ha dejado para feo Y así es En el 88 69 No sé cuándo ha sido Marcamos gol Va a ser la última vez partido 12 descuento 12 descuento Espérate, espérate No lo vayamos a liar, por favor Defendamos bien esta Cantero Sácala Sácala Mira, tiene a Arbilla solo Tiene a Arbilla solo, tío Qué complicación Bueno, ha pitado Ha pitado Pero ha conseguido Hemos evitado que nos haga una ocasión en contra Ha marcado Fio Y así es, chicos En el minuto 89 De partido Y nos ha salvado un punto Que Hace que el Valladolid no se aleje Pero que sí puede hacer que los atrás se acerquen Eso sí Los atrás se van a acercar Pero bueno, a ver Mejor empatar que perder, evidentemente Teníamos el partido perdido Y se mantiene Ojo, pues no se han acercado La Almería se mantiene a 3 No, estamos ahí, eh Estamos ahí, estamos ahí Manteremos 3 de distancia con la Almería Que no está mal, ¿no? No está nada mal Eso sí Mira, prioridad absoluta Cuando fichemos Centrales Centrales En plural No 1, 2, mínimo Porque tenemos centrales Que además de ser veteranos Son lentos Son bastante lentos Son bastante lentos Entonces necesitamos Centrales rápidos O al menos centrales jóvenes Porque a los centrales jóvenes Al menos le podremos subir la velocidad A estos que tenemos ya de 30 y pico años A ver qué velocidad le subes tú Con esa edad ¿No? Que Venancio creo que no es tan mayor Lo que pasa que De hecho Venancio es el más rápido de los 4 Tiene 28 Tiene 28 Pero en poca velocidad le vamos a subir En poca velocidad le vamos a subir Ya a estas alturas Bueno, si os habéis fijado Hay algunos jugadores que han ido subiendo de media y tal No está mal Y entramos en el mes de Noviembre Con más partidos Oviedo Fue labrada Alcorcón Luego Y Girona Vale, Girona El último del mes Será en visual Pero eso no va a ser hoy ya Ni de coña Pero si va a ser hoy Este contra el Oviedo Y para este contra el Oviedo Pues a ver A Tienza hay que ponerlo Tío A Tienza hay que ponerlo a jugar A Tienza hay que ponerlo a jugar A Tienza hay que ponerlo a jugar Porque es que De lo que hay Es de lo mejor Y Fio de Sierre Hay que ponerlo a jugar Atención a Fio de Sierre No voy a cambiar a nadie más Cantero también en la portería Son los tres por los que estamos apostando No Apostar por Tejero No es apostar Sino que es el mejor que hay Y apostar por el Oviedo Expósito Tampoco es apostar Porque es el mejor que hay Ey, Baro Viedro Me callo Ganaremos Ojalá Para seguir el ritmo del Valladolid Que además ha empatado He visto Ganamos al Valladolid Yo creo que nos ponemos primeros ¿Eh? Quiero que nos ponemos primeros Doblete de Fransol Lesión de Do Expósito Un gol en una oportunidad El Oviedo Nadie se lo esperaba Pero no Ojo eh Ojo eh Porque Efectivamente Nos ponemos líderes Ojo a la lesión Por favor La lesión La lesión La lesión Uah Tres semanas chicos Tres semanas Tres semanas chicos Tres semanas Significa Pues perderse Tres partidos Si Tres partidos Con el Do Expósito Fuera Es el momento De apostar por Atienza Es el momento De apostar por Atienza Nos lo han puesto a huevo Nos lo han puesto a huevo Estábamos hablando De apostar por Atienza Pues bueno El momento de apostar por Atienza Es este Hostias Que cansado vienen los jugadores Tendría que haber quitado Los entrenamientos Entre el partido de antes Y este ¿Cómo llegan los jugadores? Madre mía El Motos El Motos Hace tiempo que no pasaba Hostia Pedro León No me jodas Canté Canté Hostia ¿Quién es ese Canté? Tío No sabía que había un delantero Fue la verdad Que se llamase Canté No tenía ni idea A ver A ver A ver Cómo venimos A ver cómo venimos Al partido Puf No os voy a engañar Tiene mala pinta No os voy a engañar Tiene mala pinta Tiene mala pinta Vamos a poner a Sielva Vamos a poner a Stoichkov Puf Quique Y Fernando Yolente en punta Hemos cambiado a medio equipo ¿Vale? Titulares está Sergio Álvarez Está Cantero Que es portero Y está Tejero Porque no está muy cansado Porque no está muy cansado Vale ¿Habéis visto todo lo que hemos ganado? ¿Nos hemos puesto líderes? Vale Pues el liderato nos va a durar una jornada Fue la verdad Ahí va Nos va a durar una jornada 2 a 1 Con dos oportunidades de gol El Fue la verdad Y 4 a nosotros ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos los ojos! Y Spox Y 22 Es que A ver Lo estaba viendo venir ¿Cuál era la alternativa? ¿Poner a todos los jugadores cansados? Creo que habríamos perdido igual El juego este Nos ha venido a tocar los huevos Nos ha venido a tocar los huevos Podríamos haber ganado Podríamos haber ganado Podríamos haber ganado No hay tanta diferencia Entre titulares y suplentes Si me hablas el Madrid Bueno, todavía Aquí no hay tanta diferencia Entre titulares y suplentes Podríamos haber ganado el partido Pero no No lo hemos ganado Lo hemos perdido Sin merecer perderlo Que hay algunos partidos En esta liga Que hemos perdido Porque han sido mejores Este no ha sido el caso En este lo hemos perdido Porque al juego le apeteció Que yo peteese Siendo mejores nosotros Mira, el Valladolid por suerte No ha ganado Y simplemente Me empata la clasificación Me empata la clasificación El Valladolid Las palmas a un punto Claro, claro Pero es que por detrás Vienen apretando ya Las palmas a uno La Almería a dos Zaragoza a tres El Málaga está a cuatro Buah, está igualadísima Esta liga Está igualadísima Esta liga Pues chicos Ahí va a la Alcorcón Para terminar hoy Sí Terminemos con una victoria ¿No? Ahora sí Están todos descansados Están todos bien Va a jugar a Tienza Por esa baja de De Edo Expósito Nuestro mejor jugador Ahí va a la Alcorcón Por favor Que no sea aquí La de Bacley Sin Edo Expósito Vale, vale, vale No es la de Bacley Sin Edo Expósito Marca Feiyo Yassir Y marca Ager Akeche 2-0 Victoria Y vamos a terminar El episodio de hoy Como colíderes No está mal ¿No? Colíderes Junto con el Bueno, bueno Espérate, claro Colíderes El Valladolid Gana Si no ganas Son líderes en solitario Jugador recuperado Ya No era entre semana Juego de recuperación express Pues sí Terminamos como colíderes Junto con el Valladolid Recuperación express De Edo Expósito O qué Bueno, vale A ver Hablamos aquí de recuperación Pero a mí no me deja ponerlo a jugar Hablamos de recuperación Pero no me deja ponerlo a jugar A ver qué recuperación es esa Bueno, chicos Ya veremos en el siguiente Episodio Que se recuperará de verdad Ya en el siguiente episodio Claro Y ¿Cómo sigue avanzando esta temporada? Fran Sol Se ha colocado como el pichichi De esta Liga Smart Bank Y Nada Nos vemos en el siguiente episodio Estamos a 20 de noviembre En el siguiente episodio ¿Llegaremos al mercado de invierno? Probablemente, ¿no? Sí, sí, sí Llegamos seguro Llegamos seguro Porque quedan solo 5 partidos Así que nada En el siguiente episodio Hostias Ojo a los rivales Girona Zaragoza Málaga Y Las Palmas Ojo Ojo A los rivales Que son todos de la zona alta Todos rivales de la zona alta Quitándonos luego Veremos en el siguiente episodio Espero que os haya gustado este Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, chicos Chao Game over 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 Game over